antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora si sigamos con el vídeo te gustaría tener estas increíbles watch faces y mucho más en tu smartwatch w26 porque mucha gente cree que a este modelo de smartwatch es imposible meterle watch faces pero es mucho más fácil de lo que tú imaginas así que si te gustaría tener muchísimas watch faces en tu smartwatch o personalizarlo de una manera diferente o que se vea un poquito mejor estás en el vídeo indicado porque a continuación te mostraré cómo meterle las watch faces que tú quieras a tu smartwatch w26 de la manera más fácil rápida sencilla y mejor explicada así que quédate ver el vídeo a detalle porque todos los detalles que te mostraré a continuación son súper importantes así que vete suscribiendo y darle like a este vídeo porque aquí finalmente traigo el vídeo que muchos me lo estaban pidiendo cómo ponerle watch faces a nuestro modelo de reloj smartwatch w26 así que comencemos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y si estás viendo este vídeo es porque le quieres meter watch faces a tu smartwatch w26 mucha gente piensa que a este smartwatch no se le pueden meter watch faces cuando en realidad si se puede así que te voy a mostrar cómo hacerlo ya que es súper fácil y sencillo solamente funciona para usuarios android pero si tienes un iphone nada más pídele a algún familiar que te preste su celular android y vas a hacer el siguiente proceso si tienes android no va a ser tan complicado bien vamos a hacer lo siguiente tienes que descargar esta aplicación llamada media tech smartwatch si te preguntaba si yo tenía un iphone no este es un tema que le puse al android si quieres saber cómo transformar tu android en iphone te dejaré el link aquí abajo bien vamos a descargar esta aplicación de media tech smartwatch yo te la dejaré aquí abajo en la descripción para que la descargues y lo siguiente que van a hacer es lo siguiente vamos a entrar a esta página web que se llama watch face free blogspot.com yo te dejaré igual el link de esta página que abajo en la descripción y van a aparecer varias watch faces para el modelo w26 yo te recomiendo que aquí abajo tú busques la sección donde dice w26 porque si buscas otras no van a ser compatibles si se van a instalar pero van a aparecer como cortadas con una franja negra así que asegúrate que esté w26 marcado y aquí tú vas a poder ver todas las carátulas que hay disponibles actualmente para este modelo w26 así que tenemos bastantes aquí tú le puedes poner el modo de escritorio para que te aparezcan muchísimo más imágenes por ejemplo tenemos la del sistema solar está como de iphone tenemos está como el reloj clásico una de nike la de fallout tenemos una de snoopy esta del cohete espacial una aquí tenemos como de la batería esta de nike tenemos la de dar vader tenemos la del clon entre otras yo me instale una de mario bros hace hace rato ahorita se los voy a mostrar tenemos bat simpson esta es la de mario bros tenemos la de pacman la de brasil nike entre otras tú nada más le puedes dar aquí en modo de escritorio también desde tu computadora o en tu celular y te van a aparecer más imágenes tú puedes buscar muchísimo más porque aquí no aparece el botoncito además pero hay muchísimo más para w26 bien que hay que hacer por ejemplo vamos a descargar la del barth simpson lo que vas a hacer es lo siguiente el mismo método es con todas las watch faces vamos a abrir aquí donde dice w26 barth wffvpx y una vez que lo abras te vas a ir aquí abajo donde dice download vamos a darle en el botón verde agua y te va a aparecer esta ventana yo le voy a dar donde dice solo una vez vamos a abrir el vínculo con nuestro navegador que sería google chrome y una vez que se abra te van a aparecer tres archivos tienes que descargar uno por uno voy a empezar con el último lo voy a dar aquí arribita en el botón de descarga tengo que asegurarme de que empiece la descarga y voy a descargar el siguiente archivo vamos a darle aquí nuevamente ya se descargó el otro archivo y finalmente voy a instalar la imagen le voy a dar aquí instalar y listo ya se descargó ahora lo que van a hacer es lo siguiente van a abrir la aplicación de mediatek smartwatch y después van a vincular su smartwatch completamente vamos a abrir la aplicación de mediatek smartwatch por defecto puede que te aparezca desconectado si te aparece desconectado le vas a tocar aquí la caratula a este icono de reloj hasta que te diga connect una vez que te diga connect vas a ir aquí donde dice mis aplicaciones va a cargar y te van a aparecer todas las watch faces que por defecto vengan o las que hayas instalado en este caso están todas estas como puedes ver aparece hasta ahí pero como pasar la watch face que descargamos bien vas a ir a tu explorador de archivos puedes descargarte varios hay muchos en internet y vas a ir a la carpeta download o la carpeta descargas en mi caso pues sería esta donde guardo todas las descargas vamos a pasar los archivos que descargamos vamos a la siguiente ruta vamos a mantener pulsado aquí los tres archivos que descargamos y le vamos a dar donde dice mover a y le vamos a dar a la carpeta app manager se llama app manager tenemos que pasar la app manager y le damos ok una vez que le dimos ok voy a cerrar la aplicación de smartwatch mediatek para que vean que se aparece vamos a darle cancelar mis aplicaciones y aquí aparecería ya la de bart simpson ahora yo les voy a mostrar aquí como poder pasar la smartwatch voy a poner la otra cámara para que vean como se pasa la watch face perdón bien aquí yo voy a dejar grabando mi smartwatch w26 y yo voy a desinstalar la de mario bros porque por la memoria limitada de estos smartwatch no podemos tener imágenes muy pesadas le voy a dar aquí donde dice desinstalar y aquí ya me aparece en el smartwatch que se desinstaló vamos a darle install a la de bart simpson que en este caso ya se instalaría vamos a ver si ya se instaló la de bart simpson y si es pantalla completa si abarca la pantalla completa la de bart simpson ya se instaló se ve bastante bien me gusta como luce la de bart simpson y aquí yo me descargue varias que tú también te las puedes descargar de esta página voy a desinstalar la de bart y vamos a instalar por ejemplo la de mimi le voy a dar a instalar y aquí ya se instalaría la de mimi voy a instalar esta de números de colores que me parece que ya la tenía pero vamos a ver si ya quedó bien aquí tenemos la de números de colores y la de mimi como puedes ver luce bastante bien la de mimi me gusta como se ve la de mimi mouse y tenemos también la de los números de colores si son imágenes como con menos edición va a pesar menos y vas a poder tener hasta dos watch faces por la memoria limitada de estos dispositivos voy a desinstalar estas y por ejemplo vamos a instalar esta que viene como la batería interna del smartwatch para ver como luce aquí ya tendríamos la de la batería interna de nuestro smartwatch instalada así que vamos a mantener pulsada y vamos a buscar esta y ya estaría aquí como que es la batería interna del smartwatch me gusta como se ve porque parece como si fuera un apple watch por dentro luce bastante bonito y coqueto y así tú vas de esta manera vas a poder tener todas las watch faces que tú quieras yo tengo esta la de los números de colores la del emoji una de apple una de colores la del artístico la de mimi mouse tengo la de la mariposa la de nike la de mario bros que por supuesto me encanta que se la voy a dejar instalada la de mario bros porque soy fanático de mario bros como puedes ver ahí está la de mario me gusta como se ve luce bastante bien la de mario bros así que hasta aquí el video amigos espero que te haya gustado si las pudiste instalar déjamelo saber aquí abajo en los comentarios los links de descarga te los dejo aquí abajo en la descripción del video para que tú puedas acceder directamente a ellos así que hasta aquí el video si tienes alguna duda déjamela saber aquí abajo en los comentarios porque te estaré respondiendo todas las dudas que tú tengas y te mando un saludo andrea calderón por haberte hecho esperar tanto tiempo andrea así que un saludo andrea calderón porque te hice esperar tanto tiempo y aquí está el video espero que te funcione y que te haya quedado a la perfección y recuerden todas las watch faces se descargan de la misma manera y se pasan de la misma manera tú puedes descargarte un explorador de archivos de la play store y recuerda pasar la de los tres archivos de la aplicación o la carpeta descargas a la carpeta app manager hasta aquí el video amigos espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video amigos bye